Hola, soy Daniela Zadetone y soy la artista de la semana en Sonorama.p. Vengo a presentarles mi última producción, se llama Rompecabezas de mí. Sí, efectivamente estuve con fuera del resto desde bastante chica, hasta sacar el segundo disco, que no tuvo tanta repercusión en medios como el primer disco. Y básicamente al poco tiempo el grupo se disuelve y me empiezo a dedicar a proyectos ya como solista, participando del proyecto de cantautoras. Luego me voy a vivir a España un par de años a hacer una maestría en psicología, donde me dedico a hacer un montón de conciertos y a componer un montón. Y es ahí donde conozco a un productor, a Diego Montoto, y decido plasmar o materializar estas canciones en un disco. Traigo los tracks para completar la producción aquí con Daniel Ruiz. Ha tomado un poco bastante, pero bueno, los últimos dos años que han sido de full trabajo en este disco aquí en Lima, no me he dedicado a subir escenarios, así que me he estado dedicando más a mi trabajo de psicóloga y al detrás. Entonces, ahora vamos a retomar lo que es enfrentar al público. Creo que es un trabajo interno mío que está puesto en las canciones. O sea, es un intento mío por unir mis propias piezas, por atar mis propios cabos. Creo que cuando uno está lejos de su zona de confort, que es lo que me pasó a mí en esta especie de autoexilio, pude como poder pensarme de una forma muy distinta y poder como que realizar bastantes viajes internos, además de un montón de otros viajes. Y quise como transmitir un montón de imágenes y melodías que me ayudaran a reparar bastantes cosas. Creo que es un disco que va de repente un poco de la tristeza, pero termina en la esperanza. Y también es un rompecabezas porque son piezas que se van armando en cuanto a las personas que van participando y que se van sumando al proyecto. Hay músicos de todos lados del mundo que han tocado. Y al final es un poco ecléctico. Yo podría decir que es un estilo pop, pero también tienen algo de world, tienen algo de folk. O sea que también son rompecabezas por eso, porque son la unión de varias cosas. Básicamente fue con Daniel. Daniel es el ex baterista, acá lo conocen como el ex baterista de Space B, pero luego él se lanzó a su propio proyecto como Daniel and the Dead End. Básicamente he trabajado con él el tema de la coproducción y él ejecutó, o sea, los temas que hemos grabado aquí, él ha ejecutado casi todos los instrumentos, salvo alguna percusión que le ha grabado Gillo Parodi. José Chica Aguirre ha grabado algunas cosas y ha coproducido un tema, igual Andrés Bretel, que es quien ha realizado la mezcla. Y un excelente ingeniero de sonido, es quien nos ha masterizado el disco, pero esto sí no tiene nada que ver ni con Lima ni con España, es Eric Boulanger, que está en Los Ángeles. Así que, como te digo, es un poco híbrido, multinacional este rompecabezas. El martes 14 de octubre en el Centro Cultural Ricardo Palma. Mi idea es que sea un espacio teatral. No me gusta que cuando yo estoy cantando esté sonando la licuadora, el pisco sour, y la gente por ahí se disperse un poco con el tequeño. Quiero que viajen en el concierto, que viajen conmigo, con mis canciones. Creo que es algo bastante íntimo y bastante honesto. Tenemos artistas invitados, desde un mentalista, Jack Raymond, está Alejandro y María Laura, que son amigas a los que admiro un montón y quiero muchísimo también. También va a ser Daniel, de Daniel and the Dead End. Creo que va a ser un espectáculo muy mío también, igual que este disco. Así que va a ser lindo poder compartirlo con quienes estén ahí a las 8 de la noche este martes. Para llegar a mi Facebook, pones danielasadetone.com y ya está. Le das like. La verdad es que yo utilizo ese espacio como una especie de blog. Estoy en constante contacto con la gente a través del perfil de músico. Por ahora no cuento con un web page. Esto lo utilizo como web page. Ya está el disco en plataformas virtuales. Está en la primera vez que lo anuncio. Está en Spotify, en iTunes, etc. Y está también en todas las tiendas. También es primera vez que se anuncia esto. Así que, nada, bueno. La idea es que vengan al concierto. Si uno compra la entrada por preventa, tiene el disco de regalo. Esa es un poco mi idea. Que primero traten de comprarlo por ahí y si no, ya saben que pueden adquirirlo mediante estos otros canales. Bueno, los espero. El martes, como les digo, creo que va a ser un concierto al que le he metido literalmente toda mi energía y todo mi cariño. Así que creo que va a ser una experiencia linda para quienes asistan y para mí. Están totalmente, cordialmente invitados. Centro Cultural Ricardo Palma, martes 14 a las 8 de la noche. Y muchísimas gracias a Sonorama por permitirme esta ventana y por nombrarme Artista de la Semana. Chau, chau.